El trabajo que presentamos tiene que ver con la capacitación de los docentes sobre las modalidades educativas, sustentaciones y tecnologías de la información en el centro universitario donde nosotros desarrollamos nuestras funciones. Se deriva pues de trabajo realizado en el cuerpo académico del cual nos doy miro y encontramos pues un poquito que entiende mucho por la educación y aquí vemos mucha contaduría y cosas así, pero bueno, esperemos que todos nos deseen que les déjalo la presentación adelante. Como ustedes saben, el docento universitario ante la masificación de todas las instituciones se vieron en la necesidad de contratar docentes de manera discriminada. Además de que nosotros como estudios universitarios estamos formados para ejercer esa función, nos formamos con una visión disciplinar muy diferente y por lo general no tenemos la mayoría, ya estamos en la ausencia sin experiencia en el mercado laboral. Esa problemática que el docento universitario se encuentra es inmerso en una serie de actividades que nunca pensó que iba a desarrollar. A esto le agregamos la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación que vino a movernos a todos en el ambiente sobre el abogaje de los contenidos, es decir, de qué manera vamos a incorporar esto para poder hacernos un trabajo. Hubo, ante este embate tan fuerte de las tecnologías, hubo un cambio de rol en los sectores, ustedes saben que esto se había transformado mucho y bueno, las instituciones tuvimos que pensar en su momento en la formación docente y el trabajo pues con esa experiencia y perspectiva acerca de esta incorporación. En nuestro centro universitario utilizamos una modalidad educativa semipresencial apoyada en las tecnologías, es una modalidad en donde la asesoría académica pues se vuelve fundamental y se requiere un alto grado de responsabilidad y autonomía por parte de los alumnos que todavía nos sigue generando mucho problema. Ante esto, en los procesos de formación, nosotros en lugar de cuidar solamente el aspecto pedagógico y disciplinado, también nos vemos en la necesidad de cuidar el aspecto del uso de las tecnologías que nos brinden pues herramientas para hacer abordajes de contenidos adecuados. Ante ello, este se genera un diplomado en formación para una licencia universitaria en todos los entornos diversos, cuyo objetivo es diversificar los entornos, los procesos de aprendizaje, mejor atención a los estudiantes y resultados de aprendizaje. Y bueno, sabemos pues que la educación no es, está siendo, siempre se está transformando, se está modificando y tenemos que tener mucha atención en el contexto social y en el que nos movemos y también algo que poco hacemos es la reproducción de la práctica docente. Hay muchas investigaciones de muchos tipos, pero en el universo peor, la práctica docente es porque investigamos. El estudio que presentamos es un estudio de corte cualitativo y ejecutivo, para obtener información utilizamos un fondo de institución diseñado y validado para obtenerla de manera adecuada. Se utilizan cuatro unidades de análisis, una es la cuestión conceptual sobre las mentalidades sustentadas en las nuevas tecnologías, las ventajas, las ventajas y las posibilidades de interpretación en la institución. Nosotros trabajamos, trabajamos con 60 profesores, con categorías seleccionadas por el investigador y se fundamentan en la teoría de las representaciones sociales de Sergio Nostrovich. Una representación social es un sistema de valores, ideas y prácticas que permite a los individuos interpretar el mundo social. Escribirse a los conocimientos, identidades, efectos, intereses, visiones y se ocurren a partir de las interacciones, de la comunicación, del lenguaje, de los modos de comunicación. Y bueno, aquí tenemos la fundamentación de, como les decía, el referente que nosotros nos basamos, de Nostrovich, que estamos a la valla y vamos a pasar por el tiempo. Y nos vamos rápidamente a las unidades de análisis. ¿Qué piensas sobre el multimodal? Establecemos tres categorías, en la conceptual, en el tema de los parmos y en el tema de los educativos, es una mezcla de tradición y modernidad que transforma las prácticas de la enseñanza. ¿En realidad estamos preparados para que la educación sea virtual? Y tu pregunta, los docentes y estudiantes presuponen un cambio en la manera que el docente prepara sus clases. Estudiantes y maestros deben saber utilizar la tecnología. Como docente, sigue un mayor compromiso en el campo tecnológico, pedagógico y ciclo. Y en el contexto, es un abanico de oportunidades para llevar la educación a más sectores, permite una mayor inclusión relativa al desarrollo educativo, diversifica las opciones para que las personas continúen estudiando, una mayor flexibilidad en cuanto a tiempo y espacios. La que sigue, por favor. Las ventajas que se identifican es culturales, el desarrollo de habilidades tecnológicas, es decir, se adquieren competencias digitales, un mejor acceso a información, servicios bibliotecarios, cobertura a la alemana educativa, conclusión de estudios postergados y flexibilización de horarios. En la ausencia, organización de contenidos centrados en el aprendizaje, atención personalizada del asesor y compartir los conocimientos de los estudiantes. Los estudiantes obtienen nuevas experiencias de aprendizaje, generación de conocimientos de una manera activa y mejora las condiciones para el aprendizaje colaborativo a través de comunidades de aprendizaje. ¿Puedo? Desventajas, brecha en los estructurales, la brecha en la identidad, la normatividad. En los docentes, nada más voy a leer algunas, resistencia al cambio, falta de formación, falta de experiencia. En los estudiantes, altos niveles de la sección. Falta de madurez en compromiso, ausencia de disciplina. Sobre su implementación, bueno, esa la vamos a pasar, nos pasamos a las promociones, por favor. Lo que detectamos ahí en esta investigación es que entre los docentes persiste la conclusión entre modelo y modalidad educativa, que son, pues, cosas muy diferentes. Es una oportunidad, estas modalidades, para incorporarse a la sociedad del conocimiento. Existe también en la docencia una concientización sobre la necesidad de una capacitación constante. Es necesario transformar la estructura organizacional de las instituciones educativas, ya que la normatividad y toda la estructura está diseñada para modalidades presenciales. Y obviamente, pues, y cerramos con que el docente, pues, usted está preparado para la implementación de estas últimas modalidades, pero. Gracias.